Allá está el papá también de Farruko, que está acá realizando también sus diligencias. Somos Bahía 107.9. Sabemos que es un momento muy fuerte que se está pasando. Es difícil hacer estas preguntas, pero hay que recordarnos que Sebastián fue una persona pública, que todo el mundo lo conoció en las redes sociales, todo el mundo hablaba de él bien, mal, como queramos expresarlo, pero de una u otra manera se hizo bien conocido. Y ustedes fueron testigos de eso, ustedes autorizaron en algún momento que a él se le diera la oportunidad, pero lastimosamente este desenlace. Ustedes como padres sabemos que están consternados por lo que está pasando, pero me imagino que también tienen palabras para el público. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho por visitarnos y todos a las autoridades. Y espero que los apoyen por lo que nos hemos pasado en este momento, pues con mi esposa, con mi hijo, por perder un hijo, un duelo. Pero esperamos en Dios que sobre mi hijo lo que pasó, perdió la vida por buscar su sueño. Como ha dicho él en las redes sociales, decían que buscaba su sueño, quería salir adelante, quería sacar adelante Guatemala, quería dar ejemplo a Guatemala, a todos los jóvenes, a todos los que vienen atrás de él, como decía él. Yo quería sacar adelante a mi aldea, a mi municipio, como Libistón, como Izabal. Pero sí, logró su sueño, logró su sueño. Luchaba, pero ahorita ya llegó su momento que ya perdió su vida. Pero qué vamos a hacer, lo que pedimos a Dios y lo que pedimos a las autoridades, al señor presidente y a todos, a las autoridades aquí en Guatemala, que le pedimos justicia, a todos los que hacen daños, a los que hacen daños a las personas que están luchando la vida. Entonces, pero en mi parte, solo le pido justicia, le pido justicia. Y también con Dios, con Dios no jugamos. Dios es grande, Dios siempre, Dios es grande, Dios nos cuida. Por eso yo con mi esposa, luchamos por nuestros hijos. Yo llevo el tiempo, yo llevo mucho tiempo de estar trabajando afuera de mi familia, sacando adelante. Gracias a Dios, yo luchaba por ellos, dando la oportunidad, demostrando cómo es trabajar. Yo he demostrado cómo trabajar, cómo duchar la vida. No estoy enseñando a mis hijos de hacer otras cosas, por ejemplo, robar, hacer otro daño. No, yo soy una persona que ha luchado por mis hijos, que ha luchado por todos, junto con mi esposa, hasta el final mi esposa. Hace poco le cayó una enfermedad de derrame, pero gracias a Dios estoy luchando por ella. Luchamos por mis hijos, igual a el que perdió su vida. Luchaba por su hijo. Fuerzas, hay que sacar fuerzas. Sé que es difícil, pero hay que pedirle mucho a Dios. Le daba mucho, compraba medicinas, luchaba por su mamá, él y yo y los hermanos. ¿Por qué? Porque la mamá quería que se curaba, pero no pensaba que él se iba a morir primero. ¿Pero qué vamos a hacer? Perdió su vida. Perdió su vida por hacer bueno. Perdió su vida por hacer el ejemplo. Pero gracias a Dios, mi hijo, estoy contento y estoy esperando su cuerpo para enterarlo. Hace dos, tres, cuatro días ahorita. Estuvo acá con ustedes, ¿verdad? Sí, no, aquí no. Pero sí, cuando estuve en la, cuando escuché la noticia que me dijeron que han desaparecido. Entonces, yo con mi esposa, orando por nuestro Dios, pero gracias a Dios, Dios es grande. Dios sí es, en verdad que Dios es verdadero. Estamos orando cómo encontrar, las autoridades están luchando, cómo hallar, cómo encontrar el cuerpo de mi hijo. Pero al final, Dios demostró, Dios dio la, Dios dio la luz de las autoridades para encontrar al cuerpo de mi hijo. Le encontraron mis hijos enterrados, como que fueron un animal, como que fueron un animal, pero lastimosa. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Siempre, aquí en, que aquí en la tierra somos pasajeros, pero como es el patojos, todavía está luchando su vida. Quería ver su sueño. Pero, ¿qué vamos a hacer? Solo dejamos en la mano de Dios ahorita. Que Dios nos cuida, que nos proteja. Igual a todos. Le agradezco también a todos los, a los que siguen en las redes sociales, a los que están en otros países. Le agradezco también, así como ahorita que sacaron, sacaron el cuerpo de la capital. Yo estoy viendo en las redes sociales que mucha gente que acompañaba su cuerpo desde las 11 de la noche, todos los capitalinos. Yo sé que toda la gente hay buenos corazones. No todos son malos, pero sí, muchos que son las personas que tienen buen corazón. Igual, hasta ahorita, están saludando en Cobán. Le costó llegar a Cobán a su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente lo querían. Porque ese es famoso en Guatemala. Sí. Porque ese patojo. No llevo mucho tiempo, apenas llevo año y medio, pero ya es famoso aquí en Guatemala. Ya es famoso aquí en Guatemala. ya le demostró que es. Entonces, gracias a Dios, mi hijo, le pedí, apellido Pop, le sacó adelante. ¿Puso en grande el apellido de ustedes? Gracias a Dios, le puso en alto el apellido Pop, así como yo, como padre, Manuel Pop, como él, Jorge Sebastián Pop, pero, el sobrenombre, Parruco Pop, pero gracias, hijos, le agradezco mucho. Sacaste adelante tu familia, sacaste, buen nombre, quiere decir, ahorita, el apellido Pop, como que no, yo no soy cualquiera, demostró, perdió su vida. Entonces, le agradezco mucho, y gracias a todos los que están viendo a este programa, le agradezco mucho, y a todos los que están en otros países, están en Norte, le agradezco a toda la gente que están viendo, y a ustedes también, los que están visitando, le agradezco mucho. Y lo dejo en la mano de Dios a todos. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias, don Manuel, por dejarnos entrar a su hogar también, donde nació, donde creció Farruco, como casi lo conocimos, Sebastián Pop, donde creció Farruco, acá, en su hogar, en su seno familiar, luego, pues, él fue en busca de un sueño que él tenía, llegó a Cobán, y allá unos muchachos, pues, le pusieron atención, y le apoyaron bastante, de una u otra manera, hay que, también, especificar esto, que los muchachos, pues, le apoyaron, le dieron un nombre, y, pues, le ayudaron a que fuera famoso en todo, en todo Guatemala, incluso, pienso que ni ellos pensaban, el amor que le iba a tener el pueblo de Guatemala a su hijo. Sí, también, así es, le agradezco mucho también, a los que, a los, a los de Canaclaris, le agradezco mucho, le dieron la oportunidad, cuando él llegó, cuando él llegó en la, en Cobán, pues, le dieron la oportunidad, de darle la oportunidad, pues, y le agradezco mucho también, por todo lo que hicieron, por toda la oportunidad que han dado mis hijos, pero, no esperamos eso, yo digo, yo pienso que ellos igual, pero, le agradezco a todos, con todo el respeto, le digo yo a todos a ellos, y, igual, pues, mi hijo, yo luché por él, desde pequeño, desde pequeño, han luchado por ellos, entonces, gracias a mi hijo, nos dejó, pero, que vamos a hacer, a nosotros ahorita, nos tocamos duro, a ver que hacemos, pero si, vamos a seguir luchando la vida, mientras que él, pues, ya entregó su vida, pero, Don Manuel, de que, de que labora usted aquí en el área, yo trabajo en alguna empresa, yo trabajo en alguna empresa, pero, ya tiene, ya años, ya llevo, 19 años, de estar trabajando afuera, de mi familia, para luchar por mis hijos, yo quería que ellos, yo quería que ellos, para dar lo mejor, y darle el estudio, el más principal, la salud, el estudio, y, luchamos con, con mi esposa, luchando con ellos, pero, si, mi hijo, si, así como ahorita, está estudiando, estudió, pues, pero como ahorita, ya no está, está en primero básico, ya está recibiendo un curso, en curso de música, en la capital, pero, en ese andado, cuando perdió su vida, ahí se, y hoy, si se quedó todo, pero, ojalá que, que, les soy honesto, don Manuel, a veces nosotros, como reporteros, también nos quedamos cortos, en el sistema, de que, que podemos preguntar, porque es un dolor, que se está viviendo, ustedes como padres de familia, y, 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 que valor, también el que se tiene, por ejemplo, ustedes estarnos diciendo, todo, todo esto, que ha pasado en la vida, de, de Sebastián, de Farruko, como lo conocen, y, 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 y la tensión que le pone, también la gente, a todo lo que está pasando, porque, nunca pensamos, que iba a haber un desenlace de este, pensamos que todo, hubiese sido una broma, pero no, fue un desenlace fuerte, un desenlace fatal, que afectó, los afectó, ustedes como padres de familia, pero usted, por el momento, hay que darle gracias a Dios, que tiene toda la capacidad, de hablar con los medios de comunicación, ya viene un medio de comunicación internacional, y ahora, pues, estamos nosotros acá, como medios departamentales, Bahía 107.9, y nos está dando toda esta información, que al final, viene siendo importante para el pueblo, para que tomemos conciencia, de que cuando nuestros hijos, tengan un sueño, acompañémoslos en ese sueño, para que lo puedan lograr, como lo hizo, en su momento, don Manuel, y la mamá de Sebastián, porque él era menor de edad, cuando se fue por su sueño, y sabía yo, que ustedes habían puesto, una denuncia de desaparición, porque él se había ido, porque quería, él soñaba mucho, y llegó al lugar, donde él siempre soñaba, y, también triunfó, fue a cantar, con un artista, que él soñó mucho, que fue Espinoza Paz, fue un sueño, que él lo cumplió, la academia, que hace poco fue, fue otro sueño, que él cumplió, y así, poco a poco, él iba cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus sueños, pues, eso es lo que, eso es lo que, me siento duelo, porque, todo lo que hizo mi hijo, cierto que, él no tiene mucho estudio, está en primero básico, entonces, este año, está en primero básico, pero si, está luchando, cambió bastante mi hijo, y eso es lo que yo esperaba, sobre él, cuando salió, cuando salió a buscar su sueño, pero ese patojo, no buscó su sueño, de meterse en otra banda, meterse en otro grupo, por hacer otras cosas, así, lo que no es correcto, lo que él, salió de su casa, a buscar, como decimos, sacó, era un patojo humilde, buscar su sueño, pero el sueño, lo que él quería, salir adelante, demostrar, para que, llevar a nosotros, como padres, familia, sacar adelante, pero, pero, gracias a Dios, él luchó, aunque no llegó su sueño, pero, pero si luchó, lo dejó un ejemplo, para mis comunidades, para todo el pueblo, de Izabal, aquí, en la tierra natal, de nada imposible, verdad, de nada imposible, y aquí, este, ese hijo, que nació, aquí creció, y aquí salió, cuando se fue a buscar su sueño, pero, hasta el momento, pues, hasta aquí, no más llegó, pero, le agradezco mucho, muchas gracias, don Manuel, por dejarnos, ingresar también, a su hogar, y conocer, cómo vivía, Farruko, aquí con ustedes, cómo vivía, Sebastián, aquí con ustedes, cómo creció, sus 18 años, tenía, verdad, 18, 19 años, 18, y, y, cómo, pues, ustedes también, lo dejaron, pues, perseguir sus sueños, sí, nosotros sí le damos la oportunidad, porque no podemos, nosotros no podemos decir a un hijo, que, cuando ellos quieren, buscar su sueño, como padre, lo que tenemos que hacer nosotros, es dar, apoyar, y dejarle, que luche por su sueño, como padre, nos quedamos, nos quedamos, luchar por ellos, muchas gracias, muy amable, muy amable, no le han dicho, a qué horas vienen, los restos de, de Sebastián, acá, por el momento, que hace, hace poco, que salieron en Cobán, pues, ahorita, estuvo marcando, y no entra la llamada, pero no sé por dónde viene, unas 3 horas, de ese lugar, para acá, o 4, verdad, como 4 horas, pero ya, me comentaron, que en el store, ya hicieron unas, ya prepararon, unos lugares, donde tiene que, que estaba contando, el exalcalde, que viene con ellos, le viene acompañando, un exalcalde, de Guatemala, se vino con ellos, que van a pasar, a Senaú, no sé qué otro lugar, por acá, ah sí, el señor Winter, él está siguiendo, se viene con él, está pasando, en Tamaú, no sé, en Tamaú, Tucurú, y en, y van a pasar, van a pasar por el store, y Zabal también, según nos estaban informando, y luego acá, en Río Dulce, en Río Dulce, los de la, de la municipalidad, de Livingston, el señor alcalde, ya está preparando, de la, de recibir el cuerpo, de mi hijo, ahí en Río Dulce, debajo del puente, entonces, así, así me dijeron, ya me llamaron, que, que están preparando, donde, ellos van a recibir, el cuerpo de mi hijo, y luego, ellos tienen, deseo de venir, a visitarnos, y acompañarnos, del cuerpo, en el caravano, de Río Dulce, para acá, y las autoridades, también, de los, de Río Dulce, igual, nos está, acompañando a todos, les agradezco mucho, y muchísimas gracias, muchas gracias, y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like, o dislike, suscríbanse, y activen la campanita, de notificaciones, para no perderse, de los nuevos videos, también les recuerdo, que ustedes tienen la honor, última opinión, en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido, deseándoles éxito, en todo, así que nos vemos, en el próximo video.